El Dios que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza Esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu Y a tu prójimo como a ti mismo Has respondido exactamente, le dijo Jesús Obra así y alcanzarás la vida Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él lo vio y se conmovió Entonces se le acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole Cuídalo y lo que gastes de más, te lo pagaré a por ver ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera Al celebrar hoy día la memoria de San Francisco de Asís Nos volvemos a preguntar cómo Jesús interpela al doctor de la ley ¿Quién hoy día en la sociedad se porta como prójimo de tantos necesitados? No basta con saber quién es el prójimo Podemos tener una concepción teórica muy clara De quién es el prójimo que lo necesita Pero la gran pregunta radica en quién actúa con ese prójimo de manera correcta ¿Quién se comporta con el prójimo desde la compasión? Más allá de la justicia Desde una caridad que no conoce límite Portarse con el prójimo como tal implica una acción concreta No tantas palabras, ni siquiera plegarias Tienen que ser gestos de amor que expresen realmente Que porque empatizamos con ese prójimo Porque somos capaces de ponernos y de sentir como propias sus necesidades Actuamos con una genuina caridad Que el ejemplo concreto de San Francisco Siga siendo para nosotros, hombres y mujeres del hoy Una provocación para actuar como Cristo lo haría en nuestro lugar Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Francisco de Asís Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!